Tengo el convencimiento de que solo lograremos los objetivos de nuestra Estrategia Europa 2020 si fuéramos capaces de hacer realidad el derecho a la libre circulación de las personas y no solo entre los Estados miembros, sino también entre las regiones de los Estados miembros. Movilidad laboral, empleabilidad transfronteriza y aprendizaje permanente internacional es lo que, sin duda alguna, precisamos para lograrlo. En segundo lugar, yo estoy convencido también de que el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales y europeas constituyen un elemento esencial para el desarrollo de la ciudadanía europea independientemente del Estado miembro del que procedamos o la lengua que hablemos. Además, el pasaporte europeo que lanzamos hoy se distribuirá ampliamente durante el próximo año europeo de los ciudadanos 2013. Es una buena ilustración de la firme creencia de la unión en la unidad dentro de la diversidad. Sirve para que conozcamos los principales datos del espacio común europeo en el que vivimos, para que seamos conscientes de las diferencias enriquecedoras existentes entre unos Estados miembros y otros, de la diversidad existente dentro de ellos, también para que conozcamos una serie de parámetros sociales y económicos importantes y podamos recordar, asimismo, los derechos que compartimos todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esta es, sin duda, una herramienta sumamente útil con vistas a las elecciones europeas del año 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!